Música Espera, espera, que va el biker, que va el biker Este es mi mensaje Este es un nuevo vídeo Les tiraste una ¡Me ponen las dos sentidos! Bueno a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo para el canal, va a ser un vídeo especial porque voy a visitar un skatepark muy chetado, ahora lo veréis, no os voy a decir todavía cuál es, lo quería hacer incluso para un especial, pero como todavía no hemos llegado a los 1000 o a los 900, pues nada, lo hago ahora porque es cuando iba a ir, así que nada, con suerte me dejan enterar y os pongo en el pecho, os enseño el skatepark, intento guiar algunos nuevos trucos, nada, nos vemos en unos minutos, bueno, realmente ya. Madre mía, esto es el paraíso, mirad estas rampas por favor, qué barbaridad. Guau, qué locura manín, mirad esto, y esto, está lleno de rampas, esto es una box, qué basto, a ver, Dios, qué basto, a ver la box, manín, qué desastre, qué locura. Estoy grabando de forma random porque estoy completamente en shock, esto es una locura. Vale, primero nada más a tres de box, porque vamos. Este fine pochetao, esto del kickless box ya, porque... Vale, bien planchado. Vamos a esta parte del bowl. Que tiene otro spine, bastante loco. A ver cómo está ese spine. Muy chupo. Música Música ¡Gracias! 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 ¡A ver si sale! ¡Gracias! 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 ¡Ah! yo creo que le meto vacas ¿eh? Le meto vacas secas Yo me he ya sacado aquí pero no me hago el palm ¡Ya, ya, ya! Pero tengo que intentarlo o que sea caer ahí arriba Si, no, si caer cae 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 ¡A ver si sale! Le salta la tabla un poco en la curva pero no le lo hago muy rata me debo encoger me pasa lo mismo que a mí como le y vamos y vamos y vamos y vamos y y y y y Al principio era un poco de caga pero luego estaba todo bacano ¿Y este bowl? Bueno, una mini pafoto para la calle Madre mía tu Que tocho Venga va, bac normal A ver que tal Chompazo Tira raro tu Venga chavales va aquí Vale bien Baki planchado Venga chavales es un fronista Supongo que será lo mismo Ah estoy un poco cago No, 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 no Haz como que primero En la rampa Sale este bowl Y luego me coges Eso me cago de miedo Ah el carrer Ya está, ya está, ya está Cuando quieras Baki bars Ya está Ah está bueno el fronista Baki bar Vale, quiero darle ahora A fastline front trip Osea con el pie Aunque tengo el pie un poco destrozado Parece que como va a ser eso del pie esta rampa esto es que se coge demasiada velocidad y llegas aquí y dices ¿dónde estoy? venga va, un fast plan front flip, no sé cómo irá descontrol puro, nervio, miedo eso así madre que fácil marín que lo he planchado con el tuñetito ese que guapo vale, creo que si le doy bien lo puedo planchar con fast plan así que nada, vamos a darle vamos vale, pues te dejo aquí puestos y le doy vale, pues nada voy a darle unas cuantas veces más al front para con suerte llegar a algún sitio y poder darte con colchones no sé cómo irá pero estoy viendo que nada más pone el pie si haces bola aquí es más o menos fácil así que nada, voy a darle otra vez a ver qué tal vale, pues nada, voy a dar unas cuantas veces más al front y luego vuelvo a la zona de las de las box que es lo que no tengo en ningún lado porque un spine en Boatijar si puedo practicar con ahí así que nada, unos cuantos front más y luego boxes bebo agua y tal así que nada vamos a ver estaba pensando y digo bueno, ya que he tirado front ya ha acabado o no ya me voy a descansar te digo y si le doy la front flip whip o sea, no sé qué va a pasar pero bueno, va a ir de tarde pero cómo has bajado con un pie pues ya está la siguiente la plancha digo que puede ser para acá la casa front flip heel catch así que voy a intentarlo ahora lo he visto, lo he visto lo tengo, lo tengo completamente cansado pero lo voy a planchar ya vamos lo he quedado con dos pies al menos que no se aparezca ahí que esto docha me voy a intentarlo de poner la mano y caer en el patín que lo hacen todas las competiciones la gente y bueno, vamos a intentarlo así que voy a hacer por aquí normal a ver si es difícil o vale, vale, vale lo plancho vale, vale lo plancho le he metido ancla pero le he planchado vale, vale sin ancla ahora qué guapo qué guapada otra vez ancla pero bueno, no le he planchado da menos cuánto esfer estoy ahí vamos vamos no sé si veis ese cartel que hay pero pone enough talking let's do it eso básicamente déjate de baterías en inglés que es el inglesita sí no lo he planchado y no lo he planchado Por favor, que tieso estoico, joderas fuera. Bueno, pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy, ha sido una locura de skatepark, he aprendido frontflip al menos, que era uno de los objetivos. Y nada, ya he ido para casa porque soy tieso, tiesera, tieserín, pero algún otro día volveré. Así que nada, cojo luz, nos vemos en el siguiente, déjale tonterías. ¡Gracias!